Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar un par de nuevos e interesantes rumores que podrían formar parte del futuro del MCU. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Ok, la cosa es que hace un par de días los moderadores de la comunidad de Reddit, Marvel Studios, Spoilers, publicaron nuevos rumores del universo cinematográfico de Marvel. El post está conformado por cierta información que escucharon por medio de sus fuentes confiables. Y me pareció buena idea hacer un video de esto porque el post incluye una descripción exageradamente precisa y exacta del más reciente trailer de Atman was Quantumania, que justo salió el día de ayer. Pero bueno, el post empieza adelantando que hay un arte conceptual de Harrison Ford como Red Hulk. En el arte se ve al Red Hulk vestido como la contraparte gris de Bruce Banner, Joe Fixit. Se desconoce para cuál proyecto era el arte, pero sí especificaba que fue hecho para una película. Siguiendo con Hulk, tenemos que Guerra Mundial Hulk sigue en proceso y que el proyecto se llevará a cabo como una película. Liv Tyler estaría en conversaciones para volver como Betty Ross. Sadie Singh, ya saben, la actriz de Max en Stranger Things, estaría siendo considerada para interpretar a Sunbeard en Thunderbolts. De la serie de visión tenemos que Viv, la hija de visión, podría hacer su debut en este proyecto. La serie, que de momento tiene el título de Vision Quest, podría también sentar las bases de los jóvenes vengadores. Las fuentes de la comunidad también revelaron que no más será una película, en una serie o especial para Disney Plus como se venía rumoreando. Y ya era hora porque Wong podría tener su propia serie para Disney Plus, la cual estaría muy inspirada en la Academia de Strange y traería de vuelta a América Chávez. Hablando de magia y hechicería, parece que se grabaron escenas de Mephisto para Ironheart el pasado mes de diciembre. Recordemos que, según rumores, Sacha Baron Cohen interpretaría al tan solicitado villano. Por otra parte, tenemos que el departamento de Damage Control, el que vimos en No Way Home y Ms. Marvel, tendrá una aparición en Capitán América, el nuevo orden mundial. Sobre futuros proyectos se dice que Midnight Sun será una película. Veremos a la Serpent Society en un futuro proyecto, y que la segunda temporada de Ms. Marvel y Moon Knight se estrenarán antes de Secret Wars. Quizá exista la posibilidad de que sean proyectos en Mediocam Dynasty y Secret Wars, pero no todo puede ser buenas noticias. Porque las fuentes afirman que habrán atrasos en el MCU y que Marvel está haciendo cambios considerables en su calendario de estrenos. Por lo que la segunda temporada de What If y la serie de Echo llegarán hasta el 2024 a Disney Plus, y no este año como se tenía planeado. Para concluir, a esto se le agrega que la serie de Agatha llegará después de Born Again, posiblemente hasta 2025. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like, si no estás suscrito gratis ayuda mucho, sígueme en mis redes sociales, y sin más que decir, me despido. Chao, chao.